El americano tocando y encontrando que buen centro el remate Allá va el servicio largo, largo, sale Lucas Lobos Ahí viene el segundo, ahí viene el segundo, ahí viene el segundo Unión Española con la oportunidad dentro del área, otra más Penal, penal Movimientos, aquí viene Manuel Herrera, gol, 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 chileno El remate, gol, 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 chileno Sebastián No, golazo